Es un webinar del IAE, estamos trabajando en esta mañana con Carlos Remotti, que es un colega mío del IAE que está viviendo en Londres desde hace bastantes años. Lo que me gustaría es, antes de empezar con este espacio compartido entre todos, es darles algunas indicaciones para que podamos tener este rato de reflexión juntos y lo podamos hacer de modo más efectivo. Entonces, lo que nos gustaría es que podamos cerrar todas las aplicaciones que tengamos abiertas, que consuman datos de internet para poder hacerlo más eficiente. Después nos gustaría vernos las caras, pero las caras consumen muchos datos. Entonces, lo que les pediremos es, luego de dar la bienvenida, es conectar el video para vernos las caras y después desconectaremos el video para tener mejor conectividad. También nos gustaría que puedan usar su nombre o su sobrenombre y el apellido en el usuario de Zoom para poder saber quién es el que hace preguntas, si hay eventualmente preguntas. y disculpas anticipadas para todos, pero vamos a tomar esa decisión de silenciar los micrófonos para poder mejorar la experiencia. Vamos a tener este espacio de reflexión junto con Carlos unos 30 minutos y después va a haber un espacio para preguntas y para respuestas al final de nuestra presentación. Va a haber un moderador que va a seleccionar las preguntas para optimizar el tiempo. Si hay muchas preguntas, probablemente no podamos responder a todas y ya anticipadamente les pedimos disculpas por no poder hacerlo. Finalmente vamos a compartir la presentación con todos ustedes una vez que terminemos esta presentación. Entonces, para empezar, lo que voy a hacer es avanzar sobre nuestra presentación. Le llamamos a esta presentación buenas conexiones personales como claves del trabajo virtual. Mi nombre es Patricio Feib, probablemente los que estén escuchando, algunos me conocen, otros no, soy profesor del IAE. Y curiosamente tengo un doctorado hecho, mi doctorado en realidad fue sobre conflictos en equipos virtuales. Esto es un trabajo absolutamente teórico. Lo que me doy cuenta ahora, dadas las circunstancias en las que estamos viviendo, es que tuve que aprender aceleradamente a poder usar herramientas virtuales que las conocía en la teoría y ahora tengo que conocerlas en la práctica. Probablemente a muchos de ustedes les ha pasado lo mismo. Y esta mañana lo que voy a hacer es trabajar junto con Carlos Remotti, que es un colega mío, consultor. Nos conocemos hace más de 20 años, en la época donde Carlos trabajaba en Derremate en Miami. Y Carlos actualmente vive en Londres desde hace varios años, trabajando y especializándose en temas de equipos y liderazgo. Además, es profesor invitado en INSEAD, una escuela de negocios de Francia, y en London Business School, que es una escuela de Inglaterra. Bueno, la primera cosa que me gustaría compartir con ustedes en este rato de charla es una breve introducción. Después lo que haremos es tener un breve espacio para recordar los hitos de los últimos años en el uso de la tecnología, un poco de historia. Y finalmente lo que haremos es compartir con ustedes algunas recomendaciones. Creo que todos somos expertos en este tema, hoy en día. Lo que haremos es desde nuestro lugar compartir algunas de estas recomendaciones en base a lo que hemos trabajado con Carlos. Entonces, básicamente lo que nos gustaría es enfocar este rato de charla entre todos en un marco que tenga en cuenta básicamente tres cosas. Esas tres cosas son, por un lado, la tecnología, por otro lado, las relaciones sociales, que también lo podemos llamar confianza, y en tercer lugar, el trabajo en sí mismo. Lo que me gustaría es que puedan silenciar los que tengan algún ruido. Se escucha alguno de sus hijos hablando en este momento, si lo pueden silenciar. Entonces, el marco en el que trabajamos será ese marco de estos tres aspectos que son la tecnología, las relaciones sociales, cómo estar cerca de la gente, y el trabajo en sí mismo. La suma de esos tres aspectos de esa ecuación nos da algo que podemos llamar trabajo virtual. Cuando hablamos de tecnología, lo hemos visto mucho en nuestras clases, en nuestro trabajo con empresas, trabajar desde casa parece un premio muchas veces. El hecho de tener posibilidades de home office, por ejemplo. Bueno, muchos de los temas que yo he trabajado hasta ahora es verlo por el lado de lo negativo que hay en el trabajo virtual. Lo negativo que hay en el trabajo virtual tiene que ver muchas veces con la tecnología en sí mismo. A veces funciona o no funciona bien la tecnología. Puede también haber menos posibilidad de creatividad a la hora de trabajar de modo virtual. Es mucho más fácil comentar algo que se nos ocurre en el momento con alguien que tenemos físicamente al lado. A través de la pantalla puede ser a veces más difícil. Hay otro fenómeno que es muy curioso, pero antes de la pandemia, el hecho del aislamiento social. Muchas personas que tenían el premio, entre comillas, de trabajar desde su casa, lo que veían después de un tiempo es que a veces era como una especie de castigo, porque se sentían aislados de algún modo, aislados socialmente. Las personas estamos preparadas para trabajar en conjunto. Entonces, el aislamiento puede ser un problema. Curiosamente, lo que se da hoy en día es que de algún modo estamos todos obligados a trabajar desde casa. Usando este marco de estos tres aspectos, lo que me gustaría es ahora que Carlos pueda contarnos qué es lo que ha pasado en los últimos años. Carlos ha vivido en Estados Unidos varios años, después en Europa. Y me gustaría que podamos compartir juntos cómo lo ve él el desarrollo de este proceso en los últimos años con el avance de la tecnología. Entonces, Charlie, si querés contarnos algunas cosas sobre estos últimos años. Bueno, buen día a todos. Hola, Pato, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien y que todos en la audiencia estén bien también. Yo creo que con este marco que estamos usando para poder entender un poco mejor qué significa el home working, yo creo que tres cosas fundamentales, diríamos, en tres olas, tres grandes olas que han pasado. Yo diría que la primera ola, es decir, una de las primeras olas que tenemos es allá por los 80, capaz que vos, Pato, te recordás mejor que yo, cuando por primera vez tuviste acceso a un computador personal. En mi caso yo me acuerdo que trabajaba para Pricewaterhouse en Argentina, y íbamos a hacer auditoría en equipos, y habíamos sido privilegiados porque había venido una nueva tecnología desde Estados Unidos, entonces nos entregaban un computador muy grande, que casi ocupaba todo el escritorio, y me acuerdo que lo llevábamos, era uno solo, y había un privilegio, que era, el privilegio creo que me acuerdo que era el del gerente, porque el gerente era el que se llevaba la computadora a la casa. En los 80 en realidad es una época que se la llama la época de los primeros freelancers, es decir, muy pocos tenían acceso a trabajar cooperativamente online, y lo que teníamos era un computador. Allá por el 1995 es cuando eBay se crea, y es cuando a través de un computador podemos empezar a generar comercio, que fue un gran boom para ese momento, pero socialmente a estos freelancers les pasaba algo buenísimo, que era, bueno, ahora puedo trabajar independientemente, me siento un poco más liberado, nadie me controla. Obviamente eso también generó algunos desafíos para la manera de trabajar, es decir, sí, estoy más flexible, soy más autónomo, pero hay una parte del conocimiento que los psicólogos llaman el conocimiento tácito, que es esto de aprender a través de los colegas, que uno aprende viendo cómo los demás hacen las tareas. Y eso realmente fue uno de los primeros, yo diría, desafíos que generaba esta primera ola, allá por los 80. La segunda ola, sin dudas, y diría que esta segunda ola tiene algo interesante, que por ahí se relaciona con lo que nos está sucediendo ahora, es que algo llega y no sé si se va, que la segunda ola empieza luego de la caída de las Torres Gemelas, ¿no? September 11 y el CIRS. Entonces, esto fue tremendo y esto que provoca que la comunicación en este caso pasa del intrapreneur, pasa a ser una comunicación corporativa, las corporaciones empiezan a darse cuenta que tienen que comunicarse, esto no es solo un privilegio de los freelancers o los independientes, sino que las corporaciones sí se preocupan y crean sistemas y la tecnología se empieza, diríamos, a desarrollar, se empieza a mejorar la tecnología con algún tipo de metodologías. Sí, a nivel social, si bien se produce una mejora a nivel laboral, en el sentido de que hay mayor colaboración, hay un desafío que se presenta en esta etapa, y el research lo muestra, hubo un caso muy famoso que es el caso de British Telecom, en el cual se hizo realmente una prueba con dos equipos de trabajo, en los cuales uno trabajaba desde su casa o virtualmente y el otro desde la oficina, donde se testearon el nivel de compromiso, la productividad, que es algo muy importante que se empieza a cuestionar, y la tercera cosa que se trataba de mirar en ese estudio era cómo la gente se relacionaba o ese engagement que sucede. Y realmente lo que sucede, y que también yo lo relaciono mucho con, me imagino lo que todos ustedes están experimentando ahora, era, el estudio mostró que al momento cero, cuando eso se produce, cuando ese cambio se produce, que se empiezan a utilizar estas tecnologías, trabajar desde la casa era poco eficiente, había poco compromiso, pero sin embargo, a medida que la tecnología fue mejorando, y las maneras de trabajar fueron mejorando, significativamente, incluso en algunos equipos de trabajo, se empezó a comprobar que realmente había mayor compromiso y engagement. y yo recuerdo esto muy prácticamente en mis años de post-September 11, cuando todo este tipo de tecnologías se empezaron a mejorar. Y yo diría que hay una tercera ola, que es esa tercera ola que es antes de la pandemia actual, que es, yo diría que es, lo llaman el virtual co-working, ¿sí? Es decir, ahora estamos en la época de los co-workers virtuales, hay mucha más tecnología, la tecnología empieza a ser más barata, los costos se reducen, se puede acceder a videos, se empiezan a utilizar distintos tipos de aplicaciones, se mueve desde los típicos conference calls a video calls, pero sin embargo socialmente pasa algo, la gente se empieza a sentir también otra vez un poco desolada, y de ahí es que surge el gran boom de, bueno, ahora en realidad incluso los freelancers y las grandes compañías empiezan a crear hubs, la gente crea un urban hub donde la gente empieza a ir a trabajar, y yo que soy, normalmente trabajo independiente, y no tengo una oficina fija que trabajo con clientes, lo que hago es, me conseguí una oficina o un bono en WeWork, y lo que hago es ir y trabajar ahí y conectarme, y esto fue un fenómeno como me imagino que está pasando en Argentina, y acá en Londres, digamos, no está solo WeWork, hay casi 50 otras compañías, incluso Regus, que es uno de mis clientes, ha tenido que modificar su estrategia de negocios, creando nuevas marcas, en las que generaron nuevos espacios, yo diría mucho más abiertos, mucho más humanos, y mucho más flexibles. Esa falta, diríamos que la solución de este co-working, de estos espacios, viene a solucionar esto. Y a nivel trabajo, lo que sí se empieza a generar, es una división un poco más organizada del trabajo, y yo diría que, que es algo que se está viendo mucho más ahora, que es utilizar y mezclar entre las maneras de conducir trabajo, esta manera de trabajar por proyectos, es decir, un poco más de teoría de project management. Yo diría que, estas son las tres olas, que nos, digamos, nos muestran, cómo a través de estos tres elementos que estamos estudiando, el research ha comprobado, mejoras y desmejoras, y yo diría que hoy nos encontramos en una situación actual. Y no sé, Pato, ¿qué nos contás? Contanos, ¿cómo ves vos la pandemia hoy? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué hay de distinto, o qué hay de igual de lo que estábamos haciendo antes, o que vimos antes? Bueno, lo que veo es que los que somos más teóricos, tenemos que ponernos a trabajar de algún modo, y también a las apuradas. Muchas de estas cosas que han pasado hoy en día, que es la pandemia nos obliga a quedarnos en casa, han generado distintos modos de acelerar este proceso, desde el lado de la tecnología, desde el lado también de las relaciones personales, y obviamente desde la organización del trabajo. Lo que vemos es muchas conversaciones entre muchos con muchos. En la universidad, en el IAE, hemos tenido en los últimos días, conversaciones con cientos de personas, para poder reflexionar sobre lo que está pasando, cómo tomar decisiones frente a situaciones que están pasando hoy en día. El distanciamiento social es una realidad. El aislamiento es una realidad también. Cómo hacer para poder colaborar, con un sentido de propósito común, y poder generar esa confianza frente a la pantalla. Lo que llaman, en inglés le dicen, los water cooler conversations, que es, cómo hacer para tener conversaciones informales cuando estamos con una pantalla de por medio. Y finalmente, cómo hacer para poder mejorar también el trabajo. Yo creo que en este caso, y es una opinión muy personal, los latinos tenemos una enorme oportunidad de mejorar en nuestra efectividad del trabajo, porque probablemente les ha pasado a ustedes. la capacidad que tenemos de tomar decisiones, de organizar el trabajo, cuando estamos con una pantalla de por medio, puede ser muchísimo mayor. Es una excelente oportunidad que tenemos para mejorar la división de tareas, y para poder distribuir el trabajo de una manera más eficiente. El problema es que la conversación no es tan natural. Entonces, la clave de todo este asunto, y es de lo que queríamos hablar con Charlie y nosotros, es cómo hacer para tener buenas conversaciones cuando tenemos una pantalla de por medio. En otros términos, cómo podemos hacer para generar confianza a través de una pantalla. Y entonces, lo que nos gustaría hacer ahora es pasar a algunas recomendaciones de lo que nosotros estuvimos pensando, y probablemente compartamos todos nosotros, pero probablemente también pueda servirnos como un recordatorio de qué cosas podemos hacer de un modo distinto, de un modo mejor, a través de este proceso de trabajar de modo virtual. virtual. Entonces, si pasáramos a alguno de estos, de estas recomendaciones, ¿qué te parece Charlie? Si querés empezar. Yo te diría que, no sabes qué es la primera recomendación, y creo que esto lo hablamos cuando preparamos esto, ¿no? Yo no sé vos, Pato, pero, y no sé la audiencia en general, yo durante las dos últimas semanas recibo a diario, entre todas las publicaciones de todas las revistas de negocios, entre los boletines académicos, todas las consultoras, los consultores independientes, blogs, estoy cansado de los tips. Sí, me cansé de los tips, me llegan los, y no, pero no sabes por qué me cansé también, porque yo mismo trato de sumarme a esa receta, y yo creo que lo que queremos contar acá, es que esta solución es más personal, es, en esto hay que prestar atención, yo diría, a tres cosas, ¿no? Es decir, uno, ¿quién soy yo como persona? ¿Sí? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es el rol que yo tengo en la organización, donde yo trabajo como consultor independiente, como gerente, como director, como empleado, como líder de equipo? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es el task que tengo? Y lo tercero es, también, ¿qué está pasando afuera? Es decir, ¿qué pasa en mi organización? Y también, ¿qué está pasando en cuanto a la realidad? Sería poco, lo que quiero decir es, sí, están buenos los tips, hay que considerarlos, hay que tomar un poco de cada cosa, de todas estas recetas, pero no entender que en realidad, la manera que esto surgió, es porque estamos forzados a trabajar en casa, porque realmente está pasando algo afuera, que es bastante doloroso, es una pandemia, hay gente que está muriendo, hay gente que está enferma, hay gente que va a tener un impacto económico muy grande, y esto genera mucha ansiedad. Con lo cual, eso es un poco también la idea de que queremos decirles, o compartir con ustedes, es que hagan esto un poco personal, y cuando hablamos de tecnología, es decir, bueno, virtual working no es Zoom, hubiera estado bueno haber comprado acciones un tiempo atrás de Zoom, pero virtual working no es Zoom, no significa solo leer las instrucciones, pero Carlos, ¿qué me estás diciendo? ¿que no es importante leerlas? Sí, es importante, por eso también al principio de esta charla, les dimos a ustedes unas recomendaciones, porque están poniendo el tono de nuestra conversación, el tono de los objetivos, pero yo diría es, busquen la tecnología que mejor funcione para ustedes. Algunas empresas, grandes corporaciones, ya tienen metidas estas herramientas. Las pymes, algunas usan o algunas no usan, algunas no tienen esa capacidad. Yo sé que también por ahí esto lo miro un poco desde acá, y por ahí, para mí es muy fácil tener una comunicación con muchos megabytes, pero yo no sé cómo es esto en distintos lugares geográficos. Entonces, yo diría, la tecnología, el consejo es, es decir, la tecnología no es el driver de esto, ¿sí? La tecnología es una herramienta que nos ayuda a trabajar, a comunicarnos y a interactuar. ¿Ok? Yo no sé, Pato, ¿qué pensás vos en cuanto, o qué consejos, o en tu experiencia de estas semanas, o de lo que estuvimos viendo y nuestro trabajo, en respecto a nivel social? ¿Qué pensás que es lo que a vos te gustaría considerar? Bueno, un tema que creo que es básico es generar confianza. ¿En qué medida podemos ser más explícitos? Yo lo que pienso es, y lo compartíamos cuando hablábamos antes, hay una diferencia entre sobreinformar y sobrecomunicar. Sobrecomunicar. Probablemente todos estamos bastante hartos de una cantidad enorme de información. Tenemos que filtrar bastante la información, pero el asunto es, ¿cómo hacemos nosotros para sobrecomunicar en estos casos? El hecho del uso del porqué, porqué no como pregunta, sino porqué en el sentido de, pedimos algo a alguien, y lo que decimos es, ¿por qué tal cosa? Me gustaría que hagas esto porque tal cosa. Hay un experimento muy interesante, que lo cuento en medio minuto, que es un experimento de la empresa Xerox, de hace muchos años, donde hay tres personas que quieren sacar fotocopias, y hay una fila de personas frente a la fotocopiadora. En un caso, una persona va a sacar fotocopias, se cola, y se pone en primer lugar frente a todos los que estaban esperando, y dice, ¿me dejan sacar fotocopias? No dice más nada. En segundo lugar, viene una persona, se cola, también en la cola, se pone en primer lugar, y dice, ¿me dejan sacar fotocopias? Y dice, ¿por qué tengo que ir a jugar al tenis? Una explicación bastante absurda. En tercer caso, viene una persona, y dice, se cola también, se pone en primer lugar, me dejan sacar fotocopias, me dejan a mí en primer lugar, porque sale mi vuelo dentro de una hora. Bueno, lo que pasa es, cuando alguien no usa el porqué, las personas, en general, no dejan que esa persona saque sus fotocopias. Cuando usan el porqué, aunque sea un motivo absurdo, dejan que esa persona saque las fotocopias. Obviamente, lo dejan sacar fotocopias cuando el motivo que da es realmente un motivo importante. Esto para decir, cuando estamos frente a una pantalla, sobrecomunicar es importante. Generar confianza, que es una fórmula de, podríamos llamarlo, fiabilidad más atractividad. ser fiables. La persona que le pido algo, puede hacerlo, me fío de esa persona, pero también, esa persona se fía de mí, dar ejemplo, es clave en estos casos. El uso de los tiempos, los horarios, cumplir con lo que prometí. Y hay otro aspecto que, si se quiere, es más soft, que es el aspecto de la atractividad. ¿En qué medida puedo ser más consciente de la conexión personal? Acá tenemos un mundo de temas para hablar. El hecho de poder, a través de la pantalla, ver los mínimos detalles, los gestos de la persona, saber qué es lo que está pasando, ir a conversaciones personales cuando vemos que algo puede pasar, ir uno a uno, tener conversaciones uno a uno. en ese check-in que tenemos previo, qué es lo que está pasando con nosotros, cómo estamos hoy en día, cómo nos sentimos. Les puedo dar un caso personal de mis clases. El otro día, una clase donde veía que, no lo tomen como ejemplo, pero simplemente para compartir, veía que las caras eran como de bastante preocupación por distintos temas, y si me obtengo a la rana René, si se acuerdan del Muppet Show, del show de los Muppets, y entonces se me ocurrió poner a la rana René, y vi una sonrisa en la gente. Bueno, cada cual de ustedes verá cómo hacer, pero conectar desde un lugar, desde un lugar, y tratar de poner en juego nuestra intuición, más que nunca, para saber qué está pasando del otro lado, cuando no nos vemos físicamente, cara a cara. Obviamente celebrar y compartir. Entonces, Charlie, ¿qué te parece si pasamos ahora, porque estamos, estamos con cosas de tiempo, respecto al trabajo, ¿qué cosas hacer para organizar mejor? A ver, una cosa, una cosa buena, respecto al trabajo, para organizar mejor, es, esto de, y que también es combinar un poco estos elementos, tratar, jueguen con estos elementos, y piensen un poco con estos elementos, es también matchear tecnología con trabajo. ¿Qué quiero decir con eso? Si están trabajando en un proyecto, utilicen tecnologías de proyectos. Hay mucha gente utilizando Teams, programas de Monday, programas súper prácticos, aplicaciones súper accesibles, es decir, es bueno utilizar tecnología que matchee con la necesidad del trabajo. Yo diría otra cosa, vos mencionaste el check-in, tuve cinco, ¿puedes repetir lo último que se escuchó mal? No, lo que quise decir es que, matchear la, matchear la tecnología, eso se escuchaste, sí, matchear la tecnología con el trabajo, utilizar programas, o, o aplicaciones, que nos ayudan a trabajar mejor, y creo que este, es un momento, es un acelerador, que nos, que nos ayuda, o que nos obliga a trabajar de esa manera, porque es más fácil compartir, mira, otra cosa que es súper interesante es, yo no sé cómo vos compartís los files, pero normalmente cuando uno trabajaba antes con propuestas, que creo que nosotros no lo hicimos, porque no nos preguntamos, es, hicimos un draft, vos me lo mandaste, yo te lo mandé a vos, el otro se lo manda a revisar, bueno, empiecen a utilizar los share drives, y si tu compañía no tiene share drives, hay que buscar las aplicaciones de Google, o otras, en las cuales se puede trabajar en simultáneo, otra cosa muy importante, que creo que vos lo mencionaste también, que a veces uno se piensa, que esto es nuevo, hay mucha gente que está trabajando desde hace mucho tiempo, y estuve justo con un cliente la semana pasada, en los cuales ellos me explicaban, cómo manejan las reuniones, es decir, ellos arman, tienen en un share drive, tienen como un esquema, ¿sí? de cómo va a ser la reunión de los lunes por la mañana, donde normalmente los lunes a la mañana, el equipo de trabajo, habla de los proyectos de la semana, si alguien va a presentar algo, esa persona es responsable de tener una presentación corta, concisa, es muy importante también en este caso, tener en cuenta, ¿cuál es el propósito? Bueno, hay que tomar una decisión, o como decimos acá, sentamos para broadcasting, para ver un Netflix, o para ver una serie, no, las reuniones hay que utilizarlas para, digamos, las decisiones que hay que tomar, si hay un proceso de toma de decisiones, es bueno circular el material con anticipación, no media hora antes del llamado, sino dos días antes del llamado, con las dos o tres alternativas para tomar una decisión, entonces, y ser, digamos, y ser preciso y ponerlo ahí. Cuando terminamos la reunión, vos, Pato, vas a hacer algo, yo me voy a encargar de agregar los íconos para la presentación, que quede claro, ¿sí? Muy cortito, no es tarea de secretaria, sino es tarea propia nuestra, que es un nuevo skill, bueno, ¿quién hace cada cosa? Entonces, cuando se llega a la próxima reunión, se hace un follow-up de ese tipo de actividades. Resulta muy básico, pero hay una cosa que sucede ahora, y es que al estar virtualmente, es decir, los temas no se pierden. Y otro, yo diría que una cosa muy importante es tomar este rol, prestar atención a cómo facilitar reuniones, digamos, cómo lograr el consenso, cómo lograr la participación, cómo utilizar la voz, cómo tratar de ser más asertivo, y también ser más claro. Yo diría que esas son algunas de las grandes cosas. Y diría que otra de las grandes cosas que veo, que parece muy, muy básica, es, como vuelvo a decir, estamos en tiempos difíciles, o como pasa a veces cuando uno llega a la oficina el lunes, uno va llegando a la oficina y dice, digamos, por lo menos yo me voy encontrando con algunos y voy saludando. Entonces, ese check-in es el mismo que es bueno hacer al principio de una reunión. Muchas veces empiezan las reuniones y se salta directamente a la actividad, y nadie sabe nada. Es ese toque personal que creo que agrega al trabajo, porque yo ahora no trabajo en otro lugar, yo trabajo casi las 24 horas acá en mi casa. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas es muy importante. Y yo diría que con esto, son algunas, creo que las recomendaciones más importantes. Y lo que vuelvo a decir es, es bueno escuchar todas estas recetas, es bueno escuchar todos los tips, es buenísimo leer todo lo que puedan leer, porque es autodesarrollo, pero armen su estilo personal. Yo por ahí tengo un montón de reuniones Zoom, pero cuando tengo que hablar con quien me contrata, por ahí lo que hago es, tengo un llamado de WhatsApp, porque me parece más íntimo. Y algo que no hablamos, y con esto termino, con estas recomendaciones, algo que no hablamos es, si es posible, porque yo sé que tampoco se puede, acá en Londres tampoco puedo, porque mi departamento es muy chiquito, es decir, buscar un lugar físico. No tiene que ser el lugar especial, pero el research o los estudios recomiendan que tratemos de buscar un lugar en la casa donde vamos a trabajar, el que sea. Algunos pueden tener lugares grandes, algunos pueden tener un lugar especial, algunos va a ser compartir la mesa, pero tratar de buscar un lugar de trabajo, recrear esa situación de trabajo, creo que también es muy importante. Muchas gracias, Charlie, por todo esto. Bueno, entonces, nos quedan muy pocos minutos para terminar. Como decía Carlos, es simplemente compartir algunas ideas para reflexionar entre nosotros. Creo que todos nos estamos convirtiendo en expertos en el trabajo virtual hoy en día. Queríamos darle un marco, o de algún modo, a esta charla, en base a estos tres pilares, que son el uso de la tecnología, la organización del trabajo, que es planificar el trabajo, las reuniones antes, durante, después, el follow-up de las reuniones, y probablemente el aspecto más importante, que es cómo generar confianza cuando tenemos que vernos a través de una pantalla. Probablemente, entre nosotros, podría darse que, bueno, nos sintamos de distinta manera, dependiendo de cómo nos hemos levantado, qué es lo que ha pasado con nosotros hoy. Queríamos terminar, si puedo abrir en esta presentación, algunos modos en los que nos podemos encontrar hoy en día, que es, perdón, pero esto no logro hacerlo funcionar, es simplemente una transparencia, un slide, donde pusimos con Carlos algunas caritas, que son caras que expresan emociones. Entonces, ¿sí? Yo creo que, Pato, que es este cuarto elemento, ¿sí? El que nos estamos olvidando. Es bueno, es bueno todo este marco que usamos, de los tres elementos, pero hay un cuarto elemento que es, yo diría, yo lo llamo siempre, es el que está debajo de la alfombra, del que no se habla, ¿sí? Y que es muy importante considerar, lo que son las emociones, ¿sí? Primero, vuelvo a repetir, estamos pasando un momento muy difícil, estamos en el medio de una pandemia, y hay también mucha ansiedad, yo observo mucha hiperactividad, ¿sí? Mis días, yo termino exhausto, tengo días muy largos, y creo que todo el mundo tiene días muy largos, y también hay una sobreactividad, que también puede estar generada como un mecanismo de defensa, para tratar de evadirnos del mundo exterior, que yo diría que es bueno también llamarnos, tomar momentos de reflexión. También esto de las emociones es tratar de entendernos, tratar de ser vulnerables, y también tratar de tratar de pensar todo esto en nuestra situación personal. Entonces, yo estaba hablando con una colega que dirige el equipo de marketing de LinkedIn, entonces me dice que ahora tiene que pasar mucho tiempo con su hijo. Entonces, lo que se dio cuenta a partir del tercer día era que en el fondo no tenía tiempo para pasar tiempo con su hijo, y lo que decidió, que es otra cosa, esta cosa de comunicar, y pedir, y charlar, y conversar, y no tener problemas, las emociones, es cambiar la agenda. Lo que hace es, y en algunos equipos de trabajo están cambiando los horarios, rotan, entonces su agenda, ella empieza a trabajar desde muy temprano, y corta a las 12, y entre 12 del mediodía y las 2 de la tarde, se toma un break en el cual pasa tiempo con su hijo. Almuerza, lo ayuda con la tarea, porque hay mucha gente que está haciendo homeschooling estos días. Entonces yo diría, prestar atención a nuestras propias emociones, a las emociones de nuestro equipo, tener cuidado con las conversaciones que se hacen por el costado, ¿no? Es decir, yo puedo estar ahora acá con mi WhatsApp comunicándome con otro, o puedo estar también metido con mi Skype, Messenger, diciéndole, preguntale a Pato esto, porque yo no me animo a preguntártelo en una reunión. Hay que tener mucho cuidado con esas conversaciones también de costado, y creo que vos me dijiste algo, Pato, también del lenguaje corporal, ¿no? Esta mañana. Y también tenerlo en cuenta. Bueno, ya estamos, Charles, ya estamos fuera de tiempo, lo de las emociones es un gran tema, y a todos nos pasan cosas. Simplemente para cerrar esto, recordemos que las emociones son muy buenas consejeras, pero son pésimas dueñas. Yo lo que diría es terminar con esto, Charlie, que es lo que habíamos peloteado un poco, ser positivos en esta época sin desatender la realidad, me parece que es algo muy importante. Entonces, vamos a terminar acá, y Mauge, si te parece, si hay preguntas, vamos a un espacio de preguntas. Pato, si te parece, damos unos minutos para algunas preguntas. Les leo algunas que he ido tomando nota. Pablo Gende pregunta, ¿cómo afecta la circunstancia al engagement? Porque yo trabajaba remoto en soledad en mi casa, cosa que ahora no pasa por el aislamiento general. O sea, circunstancia, tema engagement. Bueno, acá se da un fenómeno bastante particular, Charlie, si me dejás un segundo, que es que lo que pasaba antes es que el jefe podía estar trabajando desde la oficina y tenía algunas personas distribuidas en su casa, haciendo home office. Hoy en día, los jefes también están en la casa. Es decir, todos estamos en la casa hoy en día. Y probablemente, dependiendo del tipo de industrias, del tipo de negocios, esto es algo que llegó para quedarse. El uso de la tecnología y el trabajo virtual va a ser algo que se va a acelerar exponencialmente, probablemente, después de esta pandemia. Entonces, me parece que sobrecomunicar, que es lo que decíamos antes, es clave para poder generar ese compromiso, esa interacción y ese engagement entre la gente. sobrecomunicar, que de vuelta, no es sobreinformar. Justamente, la información tiene que ser probablemente concisa, clara, enfatizar, información necesaria, no más que eso, pero sobrecomunicar, sí probablemente es estar más cerca a través de la pantalla, por ejemplo, ver los mínimos gestos, saber cuándo hay que tener conversaciones personales uno a uno. Charlie, ¿querés comentar algo sobre esto? No, está muy bueno esto de las conversaciones uno a uno, fijarse si hay que reducir la frecuencia. Yo diría que otra cosa del engagement es esto de tener reuniones, reuniones inteligentes y una manera de, y reuniones que provoquen, yo diría, compromiso verbal y algunos aquí que deben ser mucho más expertos que yo en Agile Ways of Working, estas maneras ágiles de trabajar, una cosa muy práctica, lunes, empezar el lunes de la semana con el equipo, qué está haciendo cada uno, ir sobre cada una de las personas, qué está haciendo cada uno, comprometerse, y yo diría, y revisarlo el viernes, revisar el viernes. Y hay otra cosa que también ayuda al engagement, que es compartir lo aprendido, ¿sí? Porque estamos aprendiendo de la experiencia, acá todos somos expertos, no hay, entonces, por ahí hay gente que sabe utilizar algún tipo de aplicación mucho más fácil, compartirlo, comunicar, crear cositas que sean muy prácticas de change management, esas son, diría, mis recomendaciones. Buenísimo, Mauji, ¿alguna otra pregunta? Sí, paso a otra pregunta, probablemente ya lo hayan respondido, pero Javier pregunta por el tema evolución del rendimiento del tiempo, ¿qué pasa cuando todos trabajando en remoto se pierde un poco el small talk que genera el vínculo entre los colegas del trabajo y ayuda en el relacionamiento personal? Bueno, el small talk, las conversaciones informales, curiosamente, uno de los temas que se estudian, bueno, para mi tesis doctoral, por ejemplo, es, los países latinos, las culturas más latinas, les costaba más el trabajo virtual porque el small talk se convertía en el big talk, que es hablar un montón sobre cosas, empieza la reunión, entonces estamos hablando sobre el partido de fútbol, sobre el tiempo, sobre el tráfico, la política, ta, 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 bueno, curiosamente, lo que vemos ahora es que esa conversación informal es tremendamente clave, el problema es que si tenemos una reunión con 20 personas, es bastante difícil poder dar la opción de que todo el mundo cuente cosas porque tardaríamos muchísimo tiempo, probablemente hacer una introducción corta sobre cómo está cada uno, lo que hablamos antes de lo que llamamos el check-in, antes de una reunión que cada uno pueda incluso decir cómo está, y esto fíjense que genera una enorme oportunidad, creemos, y lo hablamos también con Charlie esto, para los introvertidos, fíjense el castigo para los introvertidos en las reuniones presenciales, los introvertidos suelen hablar mucho menos, hay una gran oportunidad para que seamos conscientes de que cada uno puede hablar, da un espacio de tiempo, en medio minuto, puede contar cada uno cómo está y cómo se encuentra hoy, yo creo que si lo vemos por el lado negativo es fatal, si lo vemos por el lado de la gente que sufre hoy en día, todos somos conscientes de cómo sufre muchísima gente, pero si lo vemos por el lado positivo tenemos una enorme oportunidad de que esto que muchos hablan un antes y un después se convierta en realidad, que la tecnología nos puede ayudar a ser mucho más efectivos en el trabajo y probablemente hasta lograr que las cosas salgan muy bien y generemos una enorme confianza a través de una pantalla. Charlie? No, hay una cosa interesante que hablaste sobre los introvertidos porque hay una cosa que es muy importante entender, bueno, es esto de la vulnerabilidad y entendernos, para un introvertido minutos de silencio no significa que no está comprometido o que no está interesado, a veces el introvertido utiliza esos minutos de silencio para procesar, para digerir, que es también súper importante, yo diría que eso, no sé si Mau que tenés más preguntas. Sí, hay muchas preguntas que ya han ido respondiendo y casos personales de liderazgo, me parece que como cierre está buena, esta generalización del trabajo remoto, ¿se viene a quedar? ¿Pato? Bueno, yo he leído, como decía Charlie, he leído tantas cosas estos últimos días y muchos de los gurúes hablando sobre esto es un antes y un después, otros diciendo no es un antes y un después, esto es un aceleramiento forzado. Bueno, como querramos llamarle, yo creo que si tengo que hablar de mi caso particular, sin duda que es un antes y un después. Yo decía antes que he conocido esto de modo teórico y ahora tuve que hacerlo de modo práctico porque nuestras clases en el IAE, todas las clases son online y estamos tratando de desarrollar esa misma capacidad de la clase presencial haciéndola de modo virtual. O sea que probablemente esto llegue para quedarse porque nos vamos familiarizando, vamos aprendiendo a las apuradas y vamos encontrando que hay muchas cosas tremendamente positivas que nos da la fiabilidad de la tecnología hoy en día, la posibilidad de tener encuentros con personas que no imaginábamos antes. Yo estoy teniendo encuentros con personas de distintos lugares del mundo por distintas cuestiones familiares de trabajo que nunca hubiera pensado antes que las iba a tener y se dan gracias a esto. A veces la realidad nos genera cosas, eventos externos, que nos obligan a tener que aprender y yo creo que sin ninguna duda en mi caso si tuviera que hablarlo es un antes y un después y lo que pienso en teoría es que para mí también, para el mundo es un antes y un después. ¿Charlie? Yo creo que se viene a quedar. Con esto no quiero decir que el 100% va a ser virtual, va a haber una combinación. Hay muchas partes de estos procesos que sí se vienen a quedar. Hay alguien que está hablando de que se vienen los cuatro días acá en Europa bueno es más fácil decir eso que en Estados Unidos pero dice que se viene la jornada laboral de cuatro días pero incluso dicen que se viene la jornada laboral de cuatro días porque hoy estamos hablando de que vamos a trabajar hasta los 70 años si Dios quiere o más y con el grado de cuán exhaustos estamos de nuestras maneras de vivir de nuestros malos hábitos al trabajar es decir necesitamos más tiempo para regenerarnos pero lo que yo creo que se instala se instala va a ser una combinación y yo creo que la clave para la clave de esto es qué le ponemos de cada uno de nosotros que no nos transformemos en en aplicar listas recomendaciones es decir tengamos el coraje de tengamos el coraje de de poner nuestra impronta también en cómo queremos trabajar en cómo nos comunicamos y en cómo nos dirigimos diría ese sería mi mensaje muy bueno va a tocarlos para respetar justamente esto de los tiempos en lo virtual estamos pasados por mi parte no tengo ninguna pregunta más sí responder un poco por aquí y ahora les van a dejar ahí los datos en el chat esta charla va a quedar grabada para los que están preguntando tenemos un espacio donde vamos a ir guardando desde el día contenidos virtuales invitándolos a próximos también un espacio abierto para todos y la presentación también dicho esto los dejo a ustedes gracias 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 bueno muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a Eugenia ok gracias a ustedes gracias